El mercado La Villa se instauró como el primero de su especie en donde los clientes pueden hacer sus compras con tarjetas de crédito y o débito además de pedir a domicilio. El lugar ubicado en la 19 calle 14 avenida 1871 de la zona 10 ha innovado sus servicios en los 99 locales que integran el establecimiento donde expenden verduras, frutas, carnes, productos para el hogar, entre otros. Estos ofrecen a sus clientes el servicio de pago con tarjetas Visa con el 5% de descuento además de ofrecer entregas a domicilio de 9 de la mañana a 1 de la tarde en las zonas 9, 10, 13, 14, 15, 16, Cayalá y Carretera El Salvador. La comuna capitalina asegura que el centro de abastecimiento cuenta con parqueo y vigilancia por medio de cámaras de video. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.